Fotos confirman que famosos son viajeros del tiempo. El viaje a través del tiempo es un concepto de desplazamiento hacia adelante o atrás en diferentes puntos del tiempo, similar a como se hace un desplazamiento en el espacio. Matt Damon. Un hombre de origen canadiense tenía interés en ver una serie de imágenes de la boda de sus padres, así que abrió uno de los álbumes de fotos que tenía dentro del armario y comenzó a ojear las páginas. De repente se dio cuenta de algo increíble, estaba viendo a su progenitor o se trataba del prestigioso actor Matt Damon. No hay duda de que este intérprete es uno de los más conocidos de Hollywood, pero dudamos de que luciera de esa manera en 1961, no había nacido todavía. De lo que estamos seguros es de que el parecido es absoluto. Johnny Depp. Hay un actor que suele participar en las películas más disparatadas y que a menudo borda el personaje. ¿De quién estamos hablando? Por supuesto de Johnny Depp. Este hombre nos ha cautivado a todos con su interpretación en filmes de la talla de Piratas del Caribe, Sombras Tenebrosas y Alicia en el País de las Maravillas. A pesar de superar la cincuentena de años, Depp suele tener un aspecto juvenil. Viendo esta imagen de 1912, no dudamos que sea un viajero del tiempo. Eddie Murphy. El intérprete de la mansión encantada y Pluto Unas es uno de los actores que más nos ha hecho reír, ya que suele participar en películas con altas dosis de comedia. Cada vez que encendemos el televisor y vemos que Murphy está delante de nosotros, sabemos de sobra que vamos a pasar un buen rato. Hace unos años la imagen que presentamos a continuación se hizo realmente viral, son la misma persona el actor norteamericano y ese hombre tan elegante. No hay duda de que su similaridad es bastante grande. Steve Martin. De nuevo estamos delante de uno de los actores cómicos más divertidos de la historia de la televisión, pero parece ser que tiene un secreto bastante bien guardado. Un joven de origen inglés estuvo viendo una serie de fotografías antiguas de su familia y posó su mirada en una realmente especial, la de su tatarabuela, no es idéntica a Steve Martin. Parece ser que el artista ha llevado una doble vida, dado que sus viajes a la época victoriana le impedían grabar algunas películas a tiempo. Natalie Portman. ¿Qué estamos viendo en esta imagen? Muchos quizá piensen que hemos colocado dos fotografías de Natalie Portman, pero la realidad es bien distinta. Y si les decimos que a la izquierda hay un adolescente de 13 años. No hay duda de que a Natalie le encantaría conocer a ese doble, ya que su similaridad es increíble, incluso posee los mismos lunares. El destino puede ser increíble en algunas ocasiones, y parece ser que estamos delante de una de ellas. Nos hemos quedado sin palabras. GIZ. Estados Unidos ha sido llamada durante años la tierra de las oportunidades, principalmente porque todas las personas que acudían para encontrar un oficio finalmente terminaban haciendo lo que más les gustaba. Siglos atrás era bastante corriente que llegaran a sus costas barcos cargados con esclavos de tez morena procedentes de África, y debido a eso es muy normal que gran parte de la población sea negra. GIZ tiene algo que decirnos. Su parecido con este operario es increíble. Jennifer Lawrence. Esta actriz se hizo muy popular en el mundo entero gracias a su participación en la saga de los Juegos del Hambre. El talento de Lawrence está fuera de toda duda, y su belleza ha cautivado ya a millones de corazones. Se han fijado en la enorme similaridad que existe entre Jennifer y la actriz egipcia Subaida Tarbot. Esta intérprete falleció el pasado año, por lo que le damos las condolencias a su familia, pero realmente nos preguntamos si tiene algún tipo de conexión con la chica en llamas. El emperador romano Alejandro Severo, 208 a 235, y Eminem. El parecido es sorprendente. Presidente de los Estados Unidos Miller Fillmore, 1800 a 1874, y Alec Baldwin. Alec tiene el honor de parecerse mucho a un presidente de los Estados Unidos, quien es Miller Fillmore. Él murió en 1874 y fue el presidente 13 de ese país y el último en no estar afiliado a cualquiera de los partidos demócratas o republicanos. Felipe IV, rey de España 1605 a 1665, y Mark Zuckerberg. Hay una persona idéntica a Mark Zuckerberg, este es Philip IV, rey de España y Portugal en 1600. Mark podría considerarse como el rey de las redes sociales, mientras que Philip era un rey verdadero. Keanu Reeves y Paul Mounet. Este famoso actor es muy parecido a Paul Mounet, un gran actor de su época. Keanu es canadiense y nació en Líbano en 1964, mientras que Paul fue un actor francés nacido en 1847. Él fue conocido por su versión silenciosa en blanco y negro de Macbeth en 1909. Nicolas Cage y este hombre de la guerra civil. Nicolas tiene un gran parecido a este gran guerrero, desde los ojos hasta la boca es igual a este hombre que luchó en la guerra civil. Michael Jackson y una escultura egipcia. Algunos juegan con la idea de que el viaje en el tiempo es posible pero solamente para los multimillonarios, y que Michael es en realidad un crononauta que ha empalmado toda su vida en la tierra. John Travolta y un hombre no identificado. John Travolta es un gran actor, cantante, bailarín y piloto aviador, quien es muy parecido al hombre en esta fotografía antigua, quien no fue identificado. Jack Black y Paul DeVere. Jack Black es idéntico a Paul DeVere, un patriota en la Revolución Americana que murió en 1818 en Boston. Ambos se parecen en los labios, nariz y esa mirada tan única. Sylvester Stallone y el Papa Gregorio IX. Sylvester tiene un parecido al Papa Gregorio IX, quien murió en 1241 en Roma. Ambos tienen ese rostro triste con ojos caídos que los hace únicos. Justin Timberlake y un criminal. Justin es idéntico a un criminal de la década de 1800. En esa época se podía ser arrestado por seducir a muchas mujeres, así que probablemente esa fue la razón por la que se fue preso. Orlando Bloom y Nickelay Grigorescu. Orlando pudo haber viajado en el tiempo, pero en el pasado fue Nickelay Grigorescu, un fundador de la pintura rumana moderna, él murió en 1907. También fue un enamorador de mujeres. Bruce Willis y el General Douglas MacArthur. Su gemelo es el General Douglas MacArthur, muy famoso durante la Segunda Guerra Mundial, él murió en 1964. Bruce vive momentos de acción en las películas y Douglas lo vivió en la vida real. Peter Dinkley y Sebastián de Morra. Peter es idéntico a Sebastián de Morra, quien nació antes de que existieran las cámaras. Él era el bufón de la corte de Felipe IV de España, esta es una pintura de él que se completó en 1645. Leonardo DiCaprio y Judy Zipper. Leonardo DiCaprio es un actor de nuestra era, mientras que Judy Zipper fue una ama de casa, quien murió en 1960. Deja tus comentarios, y no olvides compartir el video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!